He tenido la estúpida idea de decirles a los organizadores que siempre fallan las cosas, ¿verdad? La ley de Murphy. Cuando yo quería hacer mi presentación ha habido un problema técnico y seguro que soy yo el causante o Murphy. Un poco gafé he sido en mi presentación. Bueno, me gustaría ilustrar de qué voy a hablar muy rápidamente. Voy a omitir muchas cosas que ya sabemos. Intentaré cubrir otras cosas que yo apoyo fuertemente. Soy director y fundador de una pequeña empresa que ha estado funcionando en los últimos 6-7 años y hemos experimentado verdaderos problemas. Les voy a compartir algunos de mis inocentes enfoques. Bueno, esto todo lo sabemos. El problema sanitario. La gente vive más, más tiempo. El porcentaje de ancianos cada vez es mayor. Aparecen las enfermedades crónicas antes, los ataques al corazón, la diabetes y hay un problema de gestión de la enfermedad crónica. Los sistemas nacionales de salud encuentran muchas dificultades y además hay cada vez más costes sanitarios. Todo el mundo está de acuerdo con que hay que mejorar la calidad de los servicios sanitarios y reducir los costes si es posible. Según todos los expertos, esto se conseguirá con una monitorización y gestión continua de la salud del paciente en sus hogares y también en sus lugares de trabajo, si toman un avión, si viajan en coche. Y aparece también una palabra clave, L-L-E-A-L. Early Assistance Living. O sea que tenemos que cambiar los sistemas sanitarios y las tecnologías asociadas. La gente dice que la tecnología no es el problema, pero como yo soy uno de los últimos ponentes, voy a mostrarme en desacuerdo. Las tecnologías están bien porque no se han probado. Es como tener un portero al que nadie le mete un gol o le tira un gol a su portería, pero como lleva un uniforme muy bonito durante el entrenamiento, pues decimos que es un portero muy bueno. Yo opino que las tecnologías, que creemos que son tan maravillosas, no son tan maravillosas. Ese es mi mensaje. Tenemos que evolucionar en el terreno sanitario hacia la telemedicina. Aquí he recogido unas cuantas definiciones de la telesalud, la televigilancia. El paciente está en casa, ellos se pesan y nos envían la información. Sí, esto lo podemos hacer, pero la idea del ambient assisted living supone la monitorización de síntomas, signos vitales del paciente en su vida diaria. Y esto supone problemas porque fingimos, creemos que tenemos la tecnología para hacer esto. Se ven diapositivas muy bonitas en las conferencias, pero no, no. Esto es así. Si queremos construir estos sistemas y basar nuestros sistemas en tecnologías que realmente no funcionan, entonces habrá problemas reales. Voy a hablar del lanzamiento del Centro Europeo de Irlanda del Norte, donde han venido muchas empresas. Yo trabajo, bueno, en este entorno maravilloso. Yo hice una visita a una empresa, buscaba un socio comercial, me dieron un montón de tarjetas. Y, bueno, vimos que lo que se vendía no era tan bueno. Y si te toman el pelo o te fascinan las fotografías de las revistas, bueno, pues sí, las apariencias quizás son mejores que la realidad. Lamento hablar de estas malas noticias, pero, bueno, hay cosas de las que podemos hablar. Bien, ¿cuáles son las barreras al éxito de las AAL? Assisted Ambience Living. Bueno, por un lado, las tecnologías de sensores deben ser adecuadas. La interoperabilidad de los dispositivos, la conexión de los sistemas sanitarios. ¿Cómo pasas esa tecnología al mercado? Y estoy hablando de, bueno, yo puedo vender electrodos al mercado, pero algo que vaya a revolucionar la prácta médica, yo como empresa pequeña no lo puedo hacer. Y esto me lleva al último punto. Las rutas del mercado. ¿Cómo consigues beneficios? Todo el mundo dice que tiene una tecnología maravillosa, pero ¿cómo se la vendes al hospital? Ese es el verdadero problema de una empresa pequeña. Bien, no quiero ofender a nadie. Lo que vemos aquí son diseños pasados y presentes de sistemas de sensores. Todo el mundo nos enseña aquí un dispositivo, pero nadie nos señala el sensor porque, ¿qué pasa? Que tenemos muchos espaguetis que nos llevan a todos estos electrodos, pero no ves a una persona normal con uno de estos dispositivos puestos continuamente. Eso no va a funcionar. Es lo que yo he dicho. El portero tiene un aspecto maravilloso, pero estas aplicaciones, estos sistemas no los va a utilizar el cliente convencional. Sé que hay sistemas más prometedores, pero bueno, yo les muestro estas fotografías de muchos cables y pocos sensores. Aquí vemos otros dispositivos en los que se han miniaturizado los dispositivos sobre el cuerpo, pero se siguen utilizando sensores estándar, en puntos estándar de sensor. Y tenemos que alejarnos de esto. Tenemos que desarrollar nuevos mecanismos de monitorizar el cuerpo en ubicaciones no estándares, utilizando distintas posibilidades de transducción. No podemos utilizar puntos de hace 100 años.